Música Estamos de visita a nuestro lugar favorito de todos los mediodías para presentarte un micro de nutrición y luego sugerencias gastronómicas. Ándale al mediodía. Música Nuestra nutricionista Diana Metz hoy nos va a hablar acerca de semillas y de frutos secos por eso tenemos este plato tan lindo sobre la mesa. Diana, ¿cómo estás? Hola, un gusto estar nuevamente acá. Hoy vamos a hablar de semillas y frutos secos, así que voy a empezar como acostumbro a hacerlo por ahí con algunas definiciones. ¿Qué es un fruto seco? Un fruto seco en sí es una semilla que tiene una cáscara más o menos dura dependiendo de la especie. Por ejemplo, un maní tiene una cáscara más blandita que una nuez que tiene la cáscara bien dura. ¿Cuál forman parte dentro de los frutos secos? Los frutos secos están nueces, almendras, avellanas, castañas, pistachos, almendras y los manías. Estos son los que forman parte del grupo de los frutos secos. Y las semillas, hablando un poquito de las semillas, las semillas son como que compuestos que tienen una gran cantidad de compuestos nutritivos para el cuerpo. Tienen una gran cantidad de minerales, de vitaminas, que consumiendo una dosis adecuada le aportamos al cuerpo también una dosis adecuada de todos estos elementos nutritivos. Que es lógico que sea así porque una semilla funciona como un depósito de nutrientes para luego dar el crecimiento a una nueva planta. Por lo tanto, si nosotros lo aprovechamos de esta forma también estaríamos beneficiándonos de todos estos nutrientes. ¿De qué forma lo aprovechamos y nos beneficiamos? En el caso de las semillas, lo que tenemos que hacer es, en este caso tenemos semillitas que están enteras por fuera, por dentro están moliditas, sí, es esto justamente. Consumirlas molidas debido a que nuestro estómago no tiene la capacidad en sí de digerir una semilla que está entera y bien cerrada. Pero sí cuando está molida, aunque sea que tenga una mínima partecita partida, ya con eso nuestro estómago le alcanza para hacer la digestión de todas las vitaminas y los minerales que presenta, sí. Y siempre deben ser molidas en el momento en el que van a ser consumidas, sí. Nunca antes porque perdemos todos los ácidos grasos buenos que tienen. Y en el caso de consumirlas enteras, solamente se aconseja masticarlas bien. Con esta forma, con una buena masticación lenta, ya nos estamos asegurando de partir la mayor cantidad de semillitas. En el caso de los frutos secos, por ahí es más sencillo a la hora de comerlos porque son más grandes, hay que masticarlos bien también, pero simplemente eso. La cantidad son un puñadito cerrado de frutos secos que más o menos entran entre 5, 6 a 7 almendras, dependiendo del tamaño, unas 3 o 4 mitades de nueces. Esa es la cantidad que deberíamos consumir por día. Y de semillas es una cucharada de té, no son las chiquititas de café, sino las otras un poquito más grandes. Con eso estamos cubriendo por ahí la cantidad que debemos consumir por día. Si hablamos de las características de las semillas y los frutos secos en cuanto a los aportes nutricionales o lo que nos brindan, ¿qué podríamos decir en relación a eso? Bien, las semillas y frutas secas son alimentos que nos aportan baja cantidad de agua, menos del 50% de su composición es agua, o sea que prácticamente nada. Nos aportan grasas insaturadas, los omega 3, los omega 6, los omega 9, en sí nos aportan todos los tipos de omega. Nos aportan gran cantidad de minerales más que de vitaminas, vitaminas generalmente, la vitamina E y todo el complejo de vitamina B. Minerales nos aportan hierro, calcio, fósforo, magnesio, potasio, manganeso. En sí es como que aportan casi todos los minerales que necesitamos para el cuerpo. También nos aportan buena cantidad de proteínas y es por esto que son un buen alimento para consumirlo todos los días. Hablando un poquito de cuáles son los beneficios que nos traen el hecho de consumirlos, como les decía que aportaban grasas insaturadas, este tipo de grasas insaturadas nos ayudan a mantener un control sobre el colesterol en nuestro cuerpo. Por un lado bajan el colesterol malo, es decir el LDL, y por otro lado elevan el colesterol bueno que es el HDL. También nos ayudan a protegernos sobre todo tipo de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. Hay un estudio que se realizó hace un par de años que demuestra que consumiendo frutos secos o semillas todos los días, durante 25 días aproximadamente, se ayuda a reducir un 10% del colesterol malo en sangre, lo cual vemos que tiene un efecto benéfico bastante potente en este sentido. También tenemos al ácido fólico, que el ácido fólico ayuda en sí a todo lo que es el metabolismo, pero principalmente en la mujer embarazada, al bebé le ayuda a formar el tubo neural. Entonces, de esta manera evita enfermedades cognitivas en el recién nacido y en personas adultas ayuda a mejorar también las funciones cognitivas. Bien, otro de los beneficios que tienen es que, como les decía, aportan vitamina E, aportan vitamina B, todos los minerales que nombré hoy. Entonces, esto nos ayuda a lo que es las enfermedades degenerativas metabólicas, como por ejemplo el cáncer, tienen un efecto de prevención contra estas enfermedades. También, por ejemplo, lo que son las almendras, principalmente el sésamo, aportan buenas cantidades de calcio, entonces ayudan en el adulto joven a reforzar el hueso y en el adulto mayor lo que hacen es prevenir la osteoporosis. Otro de los beneficios en el caso de las semillas de chía, por ejemplo, además que son unos potentes antioxidantes que ayudan, obviamente, a toda la prevención de enfermedades degenerativas, a todo lo que es la piel, las arrugas, todo eso ayuda mucho también. Además, una universidad hizo un estudio en donde se reveló que también tienen un efecto positivo en los deportistas debido a que ayudan a aumentar la cantidad de glucógeno muscular. Entonces, de esta forma, se mejora el rendimiento deportivo. Todo este tipo de hidrato de carbono que está en el músculo, entre los músculos, lo que hace es el primero que se ocupa cuando uno está haciendo un ejercicio. Y, por ejemplo, nos dura para hacer un sprint, es decir, una carrera a máxima velocidad, por ejemplo, de una cuadra, unos 100 metros. Entonces, si aumentamos esta reserva, también aumentamos el rendimiento deportivo. Por otro lado, tenemos que, además, son muy buenas aliadas para todo lo que es la constipación y el estreñimiento debido a que aportan buena cantidad de fibras, principalmente las semillas, más que los frutos secos, pero entre los dos aportan ácidos grasos que también ayudan a lubricar la materia fecal. Por lo tanto, se ven un efecto benéfico de los dos grupos en el estreñimiento y la constipación. Y, por último, tenemos que son también muy buenas aliadas en lo que es la obesidad, el sobrepeso, debido a que, si bien la cantidad que se debe consumir es poca porque aportan grandes cantidades de calorías, por ejemplo, aportan en un kilo 500 kilocalorías, pero nadie come un kilo. Entonces, con un puñadito, como yo les decía, aportan buena saciedad, por lo tanto, nos mantienen más llenitos durante el transcurso del día. Bueno, y la verdad que quedo maravillada con todas las propiedades. Si bien, de un tiempo a esta parte, como tantas modas que hay, que tienen que ver con lo food y con lo gastronómico, se empezó a incorporar el consumo de semillas y de frutos secos, a veces no sabemos por qué, sabemos que es bueno, porque son tendencias que se van marcando que están relacionadas con lo nutricional, con la salud, y hoy descubrimos las razones por las cuales deberíamos incorporarlos en nuestra dieta. Este plato en particular es un plato que ha preparado Sole para nosotros, que lo encuentran los comensales que vienen hasta Andal el mediodía y que tiene su distribución, en la que vemos las semillitas en la parte superior que están espolvoreadas y de hecho el relleno dentro del zucchini es con verduritas y con frutos secos, así que esta es una muy buena opción, por eso se ha elegido, ¿no? Exactamente, además, se complementa el aporte de fibras con todo lo que es el zucchini, todo lo que son las verduras en sí que hay adentro, principalmente son verduras del tipo A, que son morroncitos, hay algunas del tipo B como la cebolla que en sí nos aportan baja cantidad de calorías, mucha saciedad por la cantidad de fibra que nos aporta y obviamente se complementan todos los beneficios con los que ya habíamos hablado anteriormente, los colores de las frutas y las verduras, que como podemos ver, hay variedad de verduras ahí dentro también. De lunes a sábados, entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde, Ándale te espera, para que puedas comprar la comida por peso, disfrutarla en el lugar, disfrutarla en tu casa, variedad de platos, exquisiteces, también comidas rápidas, al paso, postres, todo lo que buscas lo encontrás en Ándale al Mediodía. Visita la página que es en Facebook Ándale Comidas Mexicanas y entérate qué es lo que van ofreciéndote día a día para que puedas comer rico, variado y saludable.